La amo, la amo, gracias ¡Fuego! ¡Es fuego! ¡Claro que sí! Amor, te quiero decir Este amor me provoca Tú sabes lo que haces en mí Cuando me besas, cuando me abrazas Cuando me tocas Al cielo me haces tú llegar Con esa piel, con el calor que me provoca La gota que derrama este placer Es un elixir que debemos de beber Es la locura de tu piel Sentirme tu piel hasta el amanecer Fuego y deseo Fuego y deseo Fuego es Sentir tu cuerpo, palmo, palmo Aquí en mi ser Fuego es Ya que te amo, tanto, tanto Hasta enroquecer Fuego es Fuego es Fuego es Fuego es Fuego es Sentir tu cuerpo, palmo, palmo, palmo Aquí en mi ser Fuego es Tantir tu cuerpo, palmo, 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 palmo Tú sabes lo que haces en mí Cuando me besas, cuando me amas Cuando me tocas Al cielo me haces muy llegar Con esa piel, con el calor que te provoca La gota que derrama es el placer Es un eliz y que debemos de beber Es la locura de tu piel Sentíme tu mujer hasta el amanecer Fuego y deseo Fuego y deseo Fuego es Sentí tu cuerpo a palma a palma Aquí en mi ser Fuego es Quizás que te amo tanto y tanto Hasta enloquecer Fuego es Fuego es Fuego es Sentí tu cuerpo a palma a palma Aquí en mi ser Fuego es Quizás que te amo tanto y tanto Hasta enloquecer Fuego es Fuego es Nuestro amor Que barba la ventasana ¡Gracias!